¿Quién es el edificio más alto del mundo? ¡Es París! ¡No, no, el mío califa! Bueno chicos, bienvenidos a el tercer vídeo de la sección de preguntas a chorrazos. Hoy tenemos la invitada a Guillén Vila Ramos. Bueno. Que empieces hoy. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Espero que estéis súper súper bien. Ya tenemos hoy, hoy tenemos tal y como he dicho antes, la tercera parte de preguntas a chorrazos. Veo que me gusta un montón, que recibimos un montón de apoyo. Así que, vamos a darle una tercera parte. Hoy de invitado tenemos a un clásico ya en el canal. Y... Me falta uno. Y si quieres una cuarta parte, no olvides, pues, apoyar el vídeo, suscribirte, por ejemplo. Ya sabéis que vosotros decidís quién va a ser la siguiente persona que queréis que invite, vosotros os ponedme... ¡Quiero que inviten a este! Y... Aquí estará. Os voy a ir al perón. Si me ponéis, pues, yo que sé, a Charlie D'Amerio, pues, no. O sí. Y hoy, de invitado especial, tenemos al señor... Pero no se vale mojar. Ya lo he dicho como 80 veces, pero da igual. Te van pa' atrás. ¿Ves? ¡No! ¡No, no! ¡La cámara, bro! ¡La cámara! ¡Que nada! ¡Tiene la tele! ¡Paga el agua! ¡Dale! ¡Marc, ¡asúmenos mandos de esto! Primera pregunta, al primero que la diga, el otro se lo lleva, ¿eh? ¿Cuál es la capital de Venezuela? Ese no vale capitales, tío. La voy a cagar, voy a decir... Pero se acerca el chorro, ¿eh? Bogotá, venga. No, Bogotá es la capital de... Caracas. ¿Quién es el autor de Don Quijote de la mano? Cervantes. Cervantes. Esa es la manera que empezaba el video y me la pegó todo y ya lo co... ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? ¡Al corazón! ¡Adiós! No, va, va, va. ¡Sí, igual, sí, igual! ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? En... ¡1945! No, no, espérate, mira. ¿Quién? Pero, a ver, a que ya hice el primero. ¡Mijos, huevos! Esto viene estudiado. ¡Esto habéis hecho trampa, hijos! ¡Pam, pam, 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 pam! No me lo creo ni yo, mamá. ¿Habéis hecho trampa? No habéis hecho las preguntas. ¿Quién fue la primera mujer en ir al espacio? Me pude bien. E. E. Martaa!! Marta Díaz. Está la imagen de Marta Díaz en la luna. ¿XDónde se encuentra la Torre Eiffel? eso shes amen qué rama de la biología se encarga del estudio de los animales la animalogte le a gozé no tengo que estudiar a cuando equivale el número pi He dicho mas he dicho mas hermanos ¡Aquí te dije! 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 ¡No me gusta escribir yo loca! ¿En qué país se encuentra el Wembley Arena? En Wembley... En Alemania En Inglaterra ¿Es en Inglaterra? Claro, no sé, tío Pues es que yo eso no sé ¿Qué nombre científico recibe el detector de mentiras? Eh... ¿Detector de mentiras? No lo he dicho, no lo he dicho, eh ¡Layer Detector! ¡Layer Detector! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Polígrafo ¡Oh, shit! Esos son los en Inglés ¿Cuál es conocida como la capital de los rascas... la ciudad de los rascas... ¡Niva York! Igual, igual ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? ¡Júpiter! ¡Mercurio! ¡Era Venus, no! ¡Pero es la Tierra! A ver... Júpiter, hermano... Júpiter está tomado por culo ¿A quién le crecía la nariz cuando decían...? ¡Piado! ¡Que me ha acabado! ¡Que me ha acabado! ¿Dónde se encuentra la Casa Blanca? ¡En la Casa Blanca! ¡No, no, coño! En... ¡No, espérate, espérate! ¡Espérate, hermano! ¡En Washington! ¡En Washington! ¡Me he estresado! ¡Estados Unidos, tío! ¡Mira la capo vaya! ¿Quién escribió El Principito? Eh... ¡Ni puta idea! Es que no me lo he... ni leído El Principito ¡Oh! ¡Hirmano! ¡Está congelado! ¡Está muy fría la agua! ¿Quién es el? ¡Dirigente de Corea del Norte! ¡Yukin Yeong Moon! ¡Vamos! ¿Quién dijo? ¡Yo sólo sé que no sé nada! ¡No sé nada, Sócrates! ¡Nichel! ¡Fue Nichel! ¡Fue Nichel! ¡Fue Nichel! ¡Fue Nichel! Me lo merezco Me lo merezco Hermano, que yo tengo que volver a casa aún ¿Cuál es el nombre del fundeador de Facebook? ¡El Mark Zuckerberg! Toma Déjame, déjame a mí ¡Para, para que voy a recibir yo! Me ha dado con rabia la policía Por ahora sabes que cuando aciertes tú la vas a dar a él, ¿no? Vale No ¿Cuál es la lengua más hablada del mundo? ¿El inglés? No ¿El chino? Sí ¿Ah, no? ¿El español? No, la vas a hablar en español El indio ¿El indio? El chino mandarín Hermano, es el chino ¡No, no, es lo mismo! El español ¿Quién traicionó a Jesús? ¡JUDA! ¡JUDA! No, 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 no ¡Aaah! ¡Que río! ¡Son canincas! ¿Cómo se llama el triangulo que tiene sus tres lados iguales? ¡Aquí es! ¡Aquí! El trao, bro... No hagas la... ¿Vo es el edificio más alto del mundo? ¡Esparice! ¡El... el... no, no! ¡El Mia Khalifa! ¡Ja, ja, ja, ja! El Burf Khalifa El Burf Khalifa ¡Burf Khalifa! ¡El Mia... El Mia Khalifa ¿Dónde se encuentra la Guayana Francesa? En Francia No, en Sudamérica Bro, bro ¿Dónde? ¿Cómo sabe eso? Al norte de Sudamérica, hermano ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El Pacífico El Atlántico El Pacífico, cabrón, que se te llama a lo que ha sido más lento Que más que lo he hecho a la vez, loco ¿Cuántos planetas tiene el Sistema Solar? Siete Qué colada, tío Lo peor es que esto, primero de primaria me lo sabía y ahora no Ocho, seis ¿Cómo? Díble a dar dos Ocho Capital de Turquía Joder, ya estamos con los capítulos Capital de Turquía, para, para Injerto de pelas A mí, mojame ya, a mí, mojame ya ¿Cuándo empezó la Primera Guerra Mundial? 1871 Bien Es la América el chorro, ¿eh? ¿Miguel? Es la América, es la América 1942 O sea, ahí casi acaba la segunda ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Dos Ninguno Tres Mira, la chorra esta vez la huye Hermano Biología Marina Cállate No estás ¿Cuál es la capital? Joder, ya estamos con las capitales ¿De España? ¡Paris! 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 ¡No! Esta vez la sabía No, era en serio ¿Cuál es la capital de Suecia? Eh... Suecia Eh... Viena Ah, no, ¿eso qué era? Eso era Dinamarca No, no, Guillermo, tú tampoco te salvas Dinamarca, Copenhague, Suecia, Estocolmo ¿Dónde se encuentra el Taj Mahal? ¡En India! A tu puta, acá Siguiente ¿En qué país... ¡Ya! ¡Ya! ¿En qué país se encuentra la capital de Varsovia? En... Polonia ¡Júrame eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya! Esto así, esto así Hermano, para de darme ya Esto así, esto así Quedan tres, eh ¿A qué país pertenece la capital de Ottawa? ¡JAPÓN! Eh... ¿Cómo que es Japón, cabrón? ¡Qué Japón! ¡Ottawa es... Eh... ¡Qué es Ottawa! ¡Canadá! ¿Es Canadá? Sí, jurame lo que es Canadá Sí ¿En Canadá? Sí, pero si no es Japón Está mojado En serio Pero de Japón es topio Vale, pero última pregunta ¡Hala de poner capitales! Porque yo soy más guía ¡Qué nombre de refugio! ¡Que te caes ya! ¡Qué nombre de refugio! ¡Qué nombre de refugio! ¡Pone a nivel marido! ¡Que te caes ya! ¡Pesao! ¿Qué nombre recibe la plata más famosa de Moscú? Eh... La plata roja La plata blanca ¡La plata de Rusia! La plata roja ¡Oh, oh! ¡Vaya sacada! ¡Vaya sacada! ¡Ay, ay, ay, ay! Última pregunta ¿Quién la tiene más grande? ¡Yo! 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 ¡La tengo re grande! ¡La tengo re grande! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau! ¡No! ¡Vaya sacada! ¡No! ¡Vaya sacada! ¡Adiós! ¿Qué haces? ¡A tu panda!